Los que más sufren sin duda son los niños que viven en estos momentos una angustia realmente terrible. Ellos piden, necesitan útiles escolares, uniformes, libros. ¿Qué más necesitan los damnificados de Cantagallo? Adelante, Thalía. Y esto nos ha obligado a... ...para que mañana estén mucho mejor las condiciones. Lo necesitan, estas carpas que estamos observando han sido instaladas desde horas de la mañana para recibir donativos para estas familias que lo han perdido absolutamente todo en este incendio. Recordemos que son más de 400 casas que han quedado reducidas a cenizas y más de 2.000 damnificados. Nos encontramos en este momento con un representante de ADRA Perú. Queremos que nos comente qué es lo que principalmente requiere esta población. Como hemos escuchado y hemos visto las imágenes, nuestros hermanos de Cantagallo lo han perdido todo. Necesitamos con urgencia alimentos no perecibles, ropa, frazadas y agua, que es con urgencia que necesitan nuestros hermanos de Cantagallo. Yo creo que el temor y la desesperanza vamos a removerlo todos los peruanos, llevando solidaridad a estos hermanos de Cantagallo. Bien, muchas gracias, Alías, clarísimo, entonces. La Carpas van a estar allí en la esquina de la televisión en los exteriores de Panamericana de 9 de la mañana a 9 de la noche. Regresamos con ustedes en cualquier momento más adelante en la edición central de 24 horas. Vamos ahora. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!